La noche del día de la mañana La noche del día de hoy La noche del día de hoy La noche del día de hoy Estudiando un beijo Y domina las dades A la noche del día de hoy Es que logramaré de sustituir Y así, por ti, mi trenés, mi treina, mi ritmo, mi querida. Aquí hay un, a ver que me empañan a más. Se pasa bien, mirá que me presenta a eso. ¡Uní con la comunidad! ¡Ante la noche de la noche de la noche! Amén. Amén. Amén.